¿Cómo están? Buen día, les saluda Guillermo Arias de Sysplany. En esta ocasión vamos a conversar acerca de nuestro software Syscar en cuanto a lo siguiente. Hay algunos casos en que los clientes llegan al parqueo, al estacionamiento y por razones diversas no se quedan, es decir, solo entran, miran y se van. De pronto tienen algo que hacer o de pronto no les gusta el sitio o les parece muy caro, etc. En este caso lo que tenemos que hacer como administradores del estacionamiento es dar de baja ese servicio inconcluso. ¿Por qué razón? Porque si lo dejamos lo que va a suceder es que van a seguir acumulándose horas y va a seguir acumulándose un costo por cobrar, una cantidad que nunca se va a cobrar obviamente porque el cliente se ha retirado. Entonces, bueno, vamos a ver en el software cómo se gestiona esto. Vamos a hacer entonces el ingreso de un vehículo y le decimos la placa o la patente. Vamos a suponer que esta es, ahí está, se emite su ticket de ingreso y normal, el vehículo ingresa al estacionamiento. De pronto él dice, no, ¿sabe qué? No me voy a quedar. Ah, bueno, no hay problema, ya está. ¿Qué se hace? A ver, en principio vamos a mirar acá. Esta herramienta siempre nos dice qué vehículos están y cuánto de dinero hora. Aquí me dice que va un sol. Bueno, es la tarifa que le hemos puesto nosotros. Muy bien, lo que se hace es esto, que es muy sencillo. Se va a este botón y aquí es donde buscamos la placa que vamos a anular. En este caso se trata de la TES05. Un clic y luego otro clic acá, al botón del tacho de basura. El sistema me hace la pregunta si estoy de acuerdo, si es correcto. Le digo sí. Ojo, esto es irreversible. Una vez que se ha anulado ya murió. Ya está. Fue anulado el servicio inconcluso, nos dice. Y queremos verificar de todas maneras. Verificamos yendo acá otra vez, nuestra lista de vehículos internados en playa. Y vemos que ya no está el TES05. Es así de simple. Lógicamente no hay que abusar de esto, ¿verdad? O sea, el administrador tiene que saber a quién delega esta capacidad. A un cajero que sea honesto, obviamente, o quizá lo hace el mismo. Ya esta es una decisión interna. Bueno, muchas gracias por escucharme. Se le ha estado otro video.